Cletofílicas y cletofílicos del mundo, soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio número 5 de la versión podcast de Cletofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. Y estoy nuevamente aquí de regreso con un episodio más, afortunadamente había tenido mucho trabajo, es como un ritmo del consultor, que puede haber muchos meses demasiado tranquilos, lo cual no es bueno, y de repente uno, dos o tres meses súper saturados, pero bueno, ya retomé el podcast que surgió durante esta cuarentena que todo el mundo está viviendo, y precisamente este episodio va sobre la bicicleta en tiempos de COVID-19 y para ello hice un formato un poco diferente a lo que había compartido últimamente y ahora voy a compartir también entrevistas con personas que están coordinando o son parte de algunos de los proyectos que tienen que ver con bicicletas y cómo están ayudando a enfrentar esta pandemia en México. Entonces, pues les dejo con esta producción y espero sea de su agrado y me sigan escuchando en próximos episodios. Vamos con episodio número 5, la bicicleta en tiempos de COVID-19. Nos tocó vivir una pandemia que alteró el ritmo normal de la vida moderna. Las ciudades se detuvieron forzadamente para no saturar los sistemas de salud y para salvar la vida de las personas. Un virus, el SARS-CoV-2, puso en evidencia el estado tan enfermo de nuestras ciudades. Y en lo que respecta a México, lugar desde el que emito este episodio, quedó al desnudo que nuestra población está muy enferma también. Justo en medio de esta distópica realidad, la bicicleta volvió a tener un papel importante, como lo mencionamos en nuestro episodio número 3, la bicicleta en las grandes catástrofes. La Organización Mundial de la Salud recomendó a finales de abril que los traslados necesarios, solo los que no se pueden cancelar, se hicieran en bicicleta o a pie, las formas más seguras de movernos para evitar los contagios y mantener el sistema inmune activo. Tras este anuncio y ante la constante saturación de los sistemas de transporte público, Bogotá y Berlín fueron de las primeras ciudades en instalar ciclovías temporales. Luego París, quien tiene uno de los planes más ambiciosos a nivel mundial para promover el uso de la bicicleta como modo de transporte, hizo lo propio. Los carriles que inicialmente se llamaron temporales, pero que en algunos casos se están transformando en la primera piedra para que sean permanentes, fueron una medida primordial en materia de movilidad para el regreso escalonado en Europa y para los viajes necesarios en América. Aunado a eso, la sociedad civil comenzó a trabajar para mejorar la situación urbana. Ejemplo de ello es el programa Recicletas, que impulsaron las organizaciones Vicitecas y Alcaldía de la Bicicleta de la Ciudad de México. Agustín Martínez, presidente de la Asociación Vicitecas, nos platica sobre ello. Mira, nos sorprendió mucho ver, constatar que en México surgió una discriminación y un altrato violento hacia el personal de salud en sus trayectos, en su movilidad. Amigas que trabajan, que son parte de las comunidades vistas, nos contaban en redes como no las subían al pecero, las agredían. Entonces, se nos ocurrió realizar un viejo sueño, que era hacer bicicletas y viejas, digamos, darles nueva vida, dejarlas bien. Y en este momento lo que pensamos fue regalarles. Pensamos que podíamos, como cara, que la gente donara y la gente pidiera. Pusimos en una página web un formulario. Y entonces así fueron llegando tanto donaciones como solicitudes, muchas más solicitudes que donaciones. Pues, digamos que en esta situación en México, en la que solo el 37% de los hogares en la zona metropolitana del Valle de México tienen bici, y en un momento en el que estaba prohibido vender bicicletas, se nos hizo bien importante poder regalar bicicletas. La cosa es que aquí, pues, es el esfuerzo de mucha gente. Nosotros lanzamos la idea, pero, pues, se nos unió la cadencia. Nos empezó a dar almuerzos para los mecánicos y nos inspiró y nos motivó mucho a echar a andar esta idea. O sea, como que nos dijo, es buena idea, tenle ganas, ahí te va una bici. Y, bueno, nosotros mismos empezamos a donar bicis. O sea, nosotros los, digamos, somos los primeros que empezamos a donar los bicicletas, teníamos ahí bicis. Las dimos. Gente empezó a darnos trabajo para reivindicar las bicis. Mucha gente ya donó piezas. Yeti, la empresa nos está ayudando a ir por las bicis que dona la gente. La gente puede inscribirse. Yo tengo dos bicis y Yeti va por ellas. Jofi México nos ha dado piezas, bicis. Pues ha sido eso, como una magia de la alcaldía de la bicicleta. Pues estamos con ellos haciendo esta iniciativa. Otras colectivos, la asamblea de la bicicleta. Nos tardamos tanto en entregarlas, que parecía que ya no las íbamos entregar. Entonces, cuando les llamamos, se sorprenden así. Sí, me van a regalar una bicicleta. O sea, la primera respuesta es como de sorpresa, de incredulidad. Nadie cree que regalen nada. Luego, nos ha pasado que en cada entrega, hemos ido perfeccionando el match de la bici con el personaje. Entonces, les preguntamos su altura, su recorrido, y pensamos en una bici que sea adecuada para esa persona. Nos ha costado mucho trabajo, pero la satisfacción nos da muchísimo entusiasmo. Nos prende para seguir, pues, cambiando en situaciones tan complejas. La verdad es que también es una situación en la que todos estamos enfrentados como a la muerte. Incluso estas personas también nos han venido a contar la situación que están viviendo en los hospitales. Y nos pone, pues, siempre nerviosos. La mayoría, pues, he visto que son enfermeras, doctores, este, muchas mujeres. Ahorita hemos también tocado, porque nos han llegado bici femeninas, nos entregamos a muchas mujeres. Ayer entreguimos la número 43. Tenemos aproximadamente todavía ahorita, ahorita tenemos como otras 20 por ahí que podemos arreglar y entregar. Que la gente siga donando, siga participando, es importante. Entonces, es una invitación a la que la gente participe en lo que pueda. Otro esfuerzo que se está desarrollando es el manual para la aplicación de ciclovías emergentes, que está elaborando la consultora Bike & City, especializada en movilidad en bicicleta. Kenia Aguirre, cofundadora de Bike & City, nos platica de ello. Hay un dato muy importante que es que más del 90% de la población mexicana no realiza sus desplazamientos en bicicleta de acuerdo con el INEGI. Entonces, ese es un dato muy importante porque esta herramienta que mencionas que estamos desarrollando y la estamos desarrollando en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, es una guía dirigida a los gobiernos para planificar e implementar estas vías temporales, no solo ciclistas, también peatonales, porque hay que decirlo también, la caminata es otra forma de desplazarnos durante esta contingencia, digamos, provechosa. Y la idea es generar una herramienta de fácil entendimiento para ayudar a esas ciudades que no tienen, digamos, las capacidades técnicas tan avanzadas instaladas que puedan generar este tipo de reacciones en el corto plazo. Vamos a hablar de casos a nivel mundial, pero también a nivel Latinoamérica, porque también luego pasa que te dicen, oye, pues es que el famoso no somos Ámsterdam o no somos Europa, ¿no? Entonces, van a encontrar ahí una serie de casos de estudio. Colombia está súper pilas con este tema. Y también van a encontrar el paso a paso, digamos, desde la planificación, cómo se opera, cómo se instala, en qué tienen que poner cuidado, cómo se diseña. Va a haber también ahí los lineamientos de diseño, cómo se señaliza, qué elementos pueden utilizar, ¿no? Básicamente, recomendaciones para que ellos puedan tomar mano de ello e implementarlas. No sabemos qué va a pasar con el futuro. Yo creo que estamos en un momento histórico. Otra vez una contingencia como lo fue el sismo 19S, pues nos viene a demostrar que la bicicleta ahí está y que hay que tomarla y que esa es la herramienta que va a solucionar muchos de nuestros problemas. No por nada la bicicleta está relacionada con el cumplimiento de 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un papel muy importante de la sociedad civil. La sociedad civil, como siempre, se ha organizado, ha hecho propuestas en muchísimas ciudades, no solamente en Ciudad de México, en Panamá, en ciudades de Canadá, en Curitiba. La sociedad civil está empujando muy fuerte este tema. La sociedad civil está empujando, está proponiendo. También hacen falta herramientas para que los gobiernos puedan implementar estas acciones. Y partiendo de eso, pues tener obviamente una visión integral, no solamente para la contingencia. Después de la contingencia, sí al regreso escalonado, pero cómo es el futuro o cómo debe ser el futuro de nuestras ciudades, que es realmente materializar por todo lo que hemos estado luchando en los últimos años. Creo que nos ha faltado hacer esa vinculación entre la movilidad en bicicleta y la economía y la salud, porque ahorita la economía, pues ya muchas empresas van a empezar a ver cómo hacer su reparto de mercancías en vehículos de propulsión humana, ¿sabes? Entonces creo que este es el momento. Entonces es el momento de visibilizar, pero empezar a lidiarnos con otros sectores como lo es salud, economía, puesto yo te diría la cohesión social que se genera. Que al final las crisis siempre generan estos espacios de ayuda, o sea, no solamente, digamos, entre los sectores de salud, economía, transporte, etcétera, sino como la coordinación a nivel institucional, como desde cómo se coordina el gobierno a nivel nacional. O sea, y eso si lo bajas al lugar donde uno vive, cómo te coordinas con los vecinos, ¿no? O sea, cómo ahora estamos más abiertos a ayudarnos unos a otros. Creo que tiene todo que ver con la palabra colaboración. Yo creo que no solamente es la implementación de vías ciclistas y peatonales temporales, o sea, tenemos que apostar por cursos para enseñar a andar en bicicleta, por supuesto sistemas de bicicleta pública, ya más a largo plazo, y también por las vías recreativas, las vías recreativas que están directamente relacionadas al tema de la activación física y recreativa. Mientras muchas personas permanecemos a salvo dentro de nuestros hogares, otras están apenas sobreviviendo. El ente polarizador que ha sido la pandemia resaltó la desigualdad económica a nivel mundial. Algunas personas que trabajaban más de 10 horas diarias ahora hacen filas para recibir comida. Al mismo tiempo, la revista Forbes publica que las 25 personas más ricas del mundo aumentaron en 255 mil millones de dólares su riqueza durante el mes de abril. En medio de estas dos situaciones, nuevamente la organización de la gente es la que intenta mediar esta brecha. Rodando Ayuda es un ejemplo de ello. Un proyecto que está llevando despensas a trabajadoras que mandaron a descansar y se quedaron sin ingresos. Eloy González nos comparte los detalles de Rodando Ayuda. Esto parte del marco del proyecto Sostenibilidad, Inclusión y Movimiento, que eso es cofondeado por el ITDP y el Banco Interamericano de Desarrollo, y se pone un capital semilla, digamos, para que arranque esto, ¿no? Entonces ese es como un primer recurso que sí es económico. De ahí las organizaciones somos diversas. Por ejemplo, nosotros por la democracia vela por los derechos de colectivos y ellos son los que justo tienen un padrón de beneficiarios que tenemos en el proyecto 3, trabajadoras del hogar o personas que trabajan en el hogar, repartidoras, personas repartidoras y personas conductoras en plataformas digitales y personas en situación de calle. O sea, sabemos que las despensas no son lo que resuelven problemáticas sociales, pero en este momento sí se necesita esta ayuda inmediata, ¿no? Entonces nosotros por la democracia lo detecta y ellos son los principales, que es la principal organización que se relaciona con los beneficiarios. Bike & City, por ejemplo, que es una consultora en movilidad como ITDP, nos está ayudando en el proceso de comunicación. Y en general el resto de las organizaciones están muy enfocadas en movilidad. Entonces tenemos dos organizaciones que son de bici mensajeros. Está Bici Mensajeros Unidos México o Boom y está Sira Apps. Entonces ellas, estas dos organizaciones, digamos, son las que principalmente están a cargo de los repartos como tal. También Conduce, que es una empresa de motos eléctricas que inició con temas de movilidad puramente y ahorita tiene una vertiente que se llama Conduce Go, que busca justo brindar servicio a negocios para envíos. Se suma como un repartidor más también, ¿no? Y están otras dos organizaciones, DESVA que es de micromovilidad, son bicis sin anclaje mecánicas y eléctricas y BUSI que son vans. Y estas dos organizaciones, por ejemplo, DESVA proporciona sus vehículos y son vehículos que vamos a estar utilizando en el proceso de reparto, principalmente las bicis eléctricas. Y BUSI, decimos que esto se hace a través de medios sustentables porque todas las organizaciones, digo, todos los repartos son en medios no contaminantes. El único que tiene combustión interna son las vans de BUSI, pero estas las usamos como un centro de acopio móvil. Entonces, acercamos la camioneta de BUSI con muchas despensas, lo ponemos en un punto más cercano a los beneficiarios y de ahí salen todos los repartos, digamos, en los otros medios no contaminantes. Entonces, el primer paso realmente es identificar a qué poblaciones vas a apoyar. Primer paso, pues, identificar a tus grupos que necesitan apoyo más bien. De ahí, ¿dónde vas a guardar las despensas, digamos? Entonces, se habilita un centro de acopio y eso hay protocolos. Nosotras por la democracia tienen protocolo más por COVID ahorita como para cuidar todo el tema de higiene y evitar contagios dentro del mismo centro de acopio. De ahí empieza todo este proceso de envío. Entonces, te digo que es en el que más queremos incidir y te platico desde cómo lo estamos viendo nosotros. Primero, la parte más importante era que las personas que participen estén capacitadas. Muchos de ellos ya son expertos en bicimensajería, pero incluimos junto con Pedaliers, que es una organización de las que no había mencionado antes, una capacitación para conducción segura y para temas de COVID. Entonces, hicimos una hora de capacitación obligatoria en esos temas porque, aunque son expertos ya, queríamos como cuidar mucho ese proceso. De ahí nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a dividir los repartos entre los diferentes vehículos. Entonces, la bici mecánica, pues, tiene una limitante en términos de distancia. Idealmente es hasta 5 kilómetros como lo pusimos, pero los mismos repartidores nos dijeron puede ser hasta 10 dependiendo de las condiciones del camino, digamos, y del peso. La bici de cargo, por ejemplo, se le pueden meter un poco más de 100 kilos. Nuestras despensas son de 40 kilos, que se puede dividir en medias despensas de 20 kilos. Al tener una bici eléctrica, si bien el peso sigue siendo una limitante, el repartidor no debe de cargar más de 20 kilos. Un poquito menos sí se puede, pero aquí en la despensa 20 kilos acordamos que era el límite. Pero la eléctrica te puede ayudar un poquito más en el desgaste al hacer el envío. La moto eléctrica, pues, ahí realmente no se requiere un esfuerzo adicional. Tiene limitantes de peso también la moto misma. Lo limitamos a 40 kilos, 60, si se cuentan con algunos aditamentos. Y ya no. Entonces, nos pusimos de acuerdo en distancias, en pesos máximos, etc. Y también establecimos un costo solidario del reparto. Entonces, a las personas repartidoras se les da un costo que si bien no es el comercial, obviamente, sí es algo solidario, porque también buscamos ofrecer opciones de empleo con este proyecto. Y de ahí viene el cómo vamos a ponernos de acuerdo para repartir, ¿no? Entonces, junto con nosotros, nos enviaron su base de datos y lo que estamos realizando es como una plataforma, le queremos decir, aunque ahorita todo es muy, todo lo hacemos con programación muy in-house, o sea, no hay una interfaz, no hay una aplicación o una interfaz, pero estamos eficientando los envíos, ¿no? Entonces, buscando dejar una herramienta que de manera automática con ciertos parámetros como los que te acabo de decir de peso y distancia, alguien más la puedo usar para decir, oye, pues, yo tengo necesidad de hacer estos envíos. Esta herramienta te puede ayudar a eficientarlos, ¿no? Y, bueno, al final se tiene que comprobar que la despensa le llegó a la persona beneficiaria y eso se hace, hay diversas formas. Nosotros lo estamos haciendo a través de una foto que se asocia a la persona beneficiaria donde aparece ella más la despensa, digamos, y obviamente se pide permiso para poder tomarla y usarla. Pero queremos acabar con una herramienta o plataforma que sirva para replicar en otras emergencias para envío de apoyos. De cualquier tipo, ahorita son despensas. Y justo por eso ahorita estamos lanzando esta campaña de Rodando Ayuda porque necesitamos recursos que serían principalmente para las despensas. Nuestro objetivo es dar al menos mil despensas. Cada una cuesta 1.200 y el costo del envío está, depende, te digo que es variable, pero está alrededor de 50, 70 pesos. Y el tema es que podemos colaborar con más organizaciones para hacer repartos de este modo, ¿no? O sea, en medios sustentables y de manera eficiente. Entonces, no te puedo decir el nombre ahorita porque necesitaría su autorización, pero ya estamos viendo con una organización el repartir 580 despensas que ellos ya las tienen, ya tienen identificados los beneficiarios. Y esta herramienta lo que hace y este grupo de organizaciones lo que hace es eficientar ese envío. Tenemos un micrositio que se llama rodandoayuda.mx y ahí se puede hacer a través de PayPal y pronto vamos a activar la campaña en donadora.mx. Entonces, hoy no está ahí arriba, pero la siguiente semana ya va a aparecer. En la Ciudad de México, más del 50% usa el transporte público para ir al trabajo o a la escuela. Como medida para evitar aglomeraciones y contagios por la COVID, el gobierno de la sede MX redujo la ocupación del transporte público hasta nuevo aviso. Por el momento, el transporte está funcionando al 25% de su capacidad y la meta es que no rebase el 35% en los siguientes dos meses. Para lograrlo, han decidido echar mano de la bicicleta, instalando al menos dos ciclovías emergentes a lo largo de Insurgentes y el Eje 4 Sur. Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, nos compartió detalles del proyecto. Tal como lo mencionó la jefa de gobierno para anunciar el plan de reapertura del pasado miércoles, dentro de las líneas contempladas para la fase naranja, que es la segunda fase del periodo de reapertura, se contempla la expansión de la red de ciclistas ciclistas con ciclovías emergentes, que son complementarias, a su vez, a las ciclovías definitivas que tenemos en nuestra cartera de proyectos. De momento, no hemos hecho el aviso definitivo, pero las que estamos manejando en la actualidad, y con las cuales, digamos, puedo ser responsable, decir que son las que estaríamos haciendo la primera etapa, son ciclovías paralelas a línea 1 y línea 2 de metrobús, por ex urgentes y por ex 4 sur. La extensión total todavía, no te la puedo decir, porque estamos manejando algunos detalles técnicos, algunos puntos complejos, algunas intersecciones que son medio complicadas, porque no solamente hacen las ciclovías, sino nada más garantizar que la gente que la ocupe, esté segura. Las ciclovías emergentes en la mayor parte del mundo donde se han implementado, empiezan a implementarse cuando las ciencias comienzan sus procesos de reapertura. Son etapas en las que el sistema de transporte público puede tener un alza de desofluencia que se traduzca en congestión tanto en estaciones como en las mismas unidades, ya sea buceo o trenes. En la fase roja, que es la que estamos actualmente, el sistema de transporte público ha aguantado bastante bien. Tenemos una ocupación promedio de 25% respecto a una semana normal, con lo cual hubiéramos podido aplicar dosificaciones adecuadas tanto en estaciones como en buceo y trenes. Más allá de algún hecho puntual que se dé en alguna estación específica, pero en general hoy no se dan aglomeraciones. Sin embargo, si subimos de manera muy brusca la afluencia, estas aglomeraciones se pueden dar. Elegimos para partir líneas 1 y 2 de Metrobús porque es un sistema que es muy sensible a alza en la demanda y porque creemos que las condiciones físicas son las adecuadas. Durante línea 1 de Metrobús es una línea donde se hacen muchos viajes intermedios, viajes perdiente, cortos o medianos, el sector servicio. Entonces, ahí vemos un gran potencial de viajes que se pueden regresar en bicicleta y desahogar la red de transporte público. Nosotros, como Meta, no podemos llegar más allá del 50% de ocupación. De hecho, es ideal que fuera menos del 35% de ocupación de la red para poder mantener una sana distancia. Entonces, digamos que las ciclovías actúan como un soporte, como una ayuda para desahogar la red de transporte masiva. En general, hay un monitoreo constante de toda la red. Entonces, no es que vayamos a quedar cerrados a esta. En la medida que se necesite y sea factible, estaremos abiertos a hacer modificaciones o introducir nuevas ciclovías temporales. Entonces, estamos planteando que sean ciclovías que requieran un curso personal técnico en la calle, que tengan una buena separación, un buen confinamiento, con elementos sólidos, con dobelas, en fin, que no requieran tanta vigilancia y que puedan permanecer todo el día. No que tengamos que andar montando y levantando todos los días, porque eso es muy intensivo en gente. En la medida posible, estamos tratando de hacer un confinamiento que efectivamente dé protección a los usuarios, que dé seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que apostamos a que sea ocupado por personas que no ocupan regularmente la bicicleta. El éxito se medita en el atractivo que ofrecen al que no es ciclista habitual. Se podría esperar que haya un gran auge en el ciclismo, porque de hecho hay muy poco tráfico. Las condiciones hoy son buenas, pero si hacemos una buena infraestructura que sea complementaria a la infraestructura ya existente y la que estamos construyendo, entonces las condiciones van a ser atractivas. Creo que acá tenemos que ofrecer un paquete completo que demuestre y que haga fácil la adopción de la bicicleta para traslado de aire. En este momento cuesta mucho hablar de presupuestos, porque la ciudad y el país van a enfrentar una crisis económica bastante fuerte derivada de emergencia. Entonces la mayor parte de los recursos están derivando hacia COVID, pero también hay que pensar en una cosa, la red de transporte público va a estar muy dañada financieramente. Se nos está planteando una cosa única y es que tenemos que esforzar a que la gente no ocupe transporte público. Todo lo contrario a lo que hemos hecho históricamente y eso de forzar a que no se ocupe transporte público significa que ese transporte público tiene un serio problema de financiamiento hoy, que lo va a tener mañana. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos en cómo invertimos el dinero porque claramente tenemos que mantener la operación de transporte público. Lo bueno es que la infraestructura se quita para la de rápida de hacer. Entonces el compromiso está y se sigue manteniendo de tener al menos que la ciudad llegue a 600 kilómetros de ciclo unida de aquí al año 2024. Bueno, ese compromiso no se ha cambiado. Si tenemos más para hacer más y carácter a mí, ah bueno, sería la realidad. Pero hoy no me puedo comprometer precisamente porque vamos a tener que pensar muy bien cómo asignamos cada peso el próximo año. Y acá hay una cosa muy importante en la política que sigamos a partir de COVID va a tener que estar sí o sí destinada a fortalecer e incentivar modos sustentables porque sí hay un riesgo en todas las ciudades no solamente en las ciudades de México de que haya una migración hacia modos pegados motorizados precisamente porque sí ofrecen aislamiento un aislamiento que no te ofrece el transporte público con el agravado de que esa migración pueda irse hacia modelos baratos por lo tanto altamente contaminantes. Particularmente diciendo que es mejor que pueda haber una migración muy grande hacia motos. Entonces por eso también tenemos que reforzar un poco el otro sector que podemos llamar modos sustentables teniendo en cuenta y en consideración que las condiciones van a ser peores que nunca el crónico de financiamiento que va a haber por la baja de demanda. Sí, se ve lo que también ha demostrado esta crisis que ha rescatado la validez de la organización a corto plazo. Las ciudades han estado forzadas a tener que tener una gran capacidad de respuesta rápida. No hay mucho tiempo, no hay tiempo para hacer estudios, no hay tiempo para andar en grandes grupos y en este caso tenemos que pensar en lo que pasa mañana y muchas ideas que a veces parecían buenas dos días después están absolutamente obsoletas. Entonces de alguna manera nos ha pillado con la necesidad constante de tener que andar respondiendo a condiciones que van cambiando muy rápidamente. Hay que tener medidas de fomento, uso de bicicleta o por ejemplo de cicloria emergente. Son una medida más dentro de un paquete que es mucho más grande y que es multisectorial. No se puede esperar que una cicloria emergente haya entrado. Eso tiene que ir apoyado por otras personas. Es lo que estamos trabajando. Por ejemplo, el tema de incrementar horario escalonado para gestionar la demanda. Es una cosa súper importante tener medidas que consoliden el teletrabajo que se ha dado. Creo que si hay algo muy positivo que puede quedar en esta emergencia es la consolidación del teletrabajo. Y si nosotros cuidamos un pequeño porcentaje de las actividades que estamos haciendo a distancia se mantiene en largo plazo. Vamos a tener una ciudad con mucho menos congestión y por lo tanto más limpia, más agradable. Creo que esas son enseñanzas que han quedado y que demuestran que la solución va por muchos lados, no por una sola incendio. El Estado de Salud de México es tan crítico que tenemos 2% más de probabilidades de morir por COVID-19 por las condiciones de nuestra población. Las tres principales causas de comorbilidad por la COVID-19 según datos de la Secretaría de Salud son, en primer lugar, hipertensión arterial, en segundo, diabetes y en tercer lugar, la obesidad. El 80% de la población en México padece hipertensión. 50.000 mueren al año según el Instituto Mexicano del Seguro Social. La actividad física es una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir estas tres enfermedades, obesidad, diabetes e hipertensión. Por ello, alertó a la población mundial a moverse en bicicleta o caminar. Algunos dirán que su trabajo no queda a la vuelta de su casa y tienen razón, hay un sinfín de cosas que se han hecho mal. Una de ellas es la expansión de las ciudades. Entre más extensa es una ciudad, peor su calidad de vida. Quizás sea, bueno, no quizás, es el momento de parar la expansión de las ciudades. Y si ya se tiene ese problema, hay que fortalecer el binomio más sostenible que existe para estas ciudades expandidas. Bicicleta más transporte público. Es un excelente momento para ponerlo en marcha. Estamos bajo amenaza de tener recaídas por contagio. Podemos dejar de ser una población enferma. No hay tiempo, es el momento de cambiar la forma de movernos y de hacer de las ciudades lugares salubres y no manchas grises y enfermas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!